muy buena mi querida gente y seguidores y condor seguidores de youtube estamos haciendo un unboxing estos son unos control freaks para lo que viene siendo el mando de playstation 4 puede ser también para esto se puede utilizar yo creo también para Xbox One los mando pero como pueden ver yo tengo un control freaks aquí y ya está llevando desde que yo saque el black ops o sea cuando compraba el black ops ya están bastante deteriorados ya están por aquí diciendo adiós por una esquinita por aquí y ya necesita unos nuevos están por aquí esto ya mira por donde está roto no se está viendo bien mira aquí ya está empezando a romperse y son muy buenos para jugar yo no juego muy bien pero de verdad se adaptan muy bien a las manos y todo esto es para playstation 4 así que vamos a abrirlo esto se se coloca bien fácil voy a sacar esto para cuando vaya a colocar aquello tiene como unas pequeñas pestañitas que van cogidas que lo que viene siendo el mando en los joysticks y son muy muy fácil de quitar y de poner de poner y de quitar ambas cosas y no te dañan los joysticks ni nada esto están como nuevo pues siempre le tenía esto pero ya están diciendo adiós como no dice ahí ya todo pondré en otro mando viejo posiblemente bueno vamos a abrir el paquetito vamos a usar la navaja qué vamos para allá porque como que tengo que molar un poquito la cuchillita voy a poner el link abajo en la cajita de ver los comentarios abajo tengo otro unboxing más de donde yo compré esto esto fue en ebay o poner enlace si se me olvida pero me lo dicen luego con su plastiquito es que medio loco y aquí tenemos lo que viene siendo los control freaks pero se esté viendo todo bien no sé si era mejor ponerlo en contraluz tal vez el otro unboxing lo haré en contraluz porque como que aquí el reflejo está un poquito no no nos no da bien por decirlo así pero que se esté viendo bien todo como pueden ver aquí están las instrucciones también en español esta esquina por aquí para que lo vean ponganle pausa si quieren cómo se colocan y lo abrimos tiene una pegatina aquí en tape así que vamos a abrirlo con la navaja ahí está tengo que comprarme otros más son muy buenos de verdad son los infernos esto no es ni uno más alto ni uno más corto que otro así que vamos a sacarlo de aquí ahora ya vamos a dañarlo empezando aquí arriba dice ps4 o sea un video de enseñarlo no sé sinceramente si tendrá que ver algo de diferencia pero ahí dice for ps4 o sea para playstation 4 en esa esquinita y acá atrás nada más una página o sea un logo diferentes cositas algunos de ustedes lo compran para diferentes goblacos tres o algo citan como puntos o cosas así para redimirlo en los juegos pero vamos a colocarlo aquí son muy pero que muy fácil de colocar está uno colocado estaba colocado me imagino que estará aquí pero no hay ninguno que tenga que ir en diferente lado voy a poner esto aquí por si acaso porque es que se está moviendo pero son fácil de colocar simplemente lo que hay que ahí y ya está uno dentro buscarle la la forma de colocarlo mella por mella hasta que encaje así allá ya no se aprende la play cuadro aunque ya están ya están acomodados y quedan bastante bien como pueden ver miren el año usado siempre pues son como que como yo encuentro cómodo al principio no me gastaba ahora muy alto pero se mueve muy bien y está aquí la verdad se ve bastante bien tengo para nosotros para los otros mandos solamente compré uno a ver si el vendedor pues de verdad eran originales y cositas así porque tenía a veces en como algunos generos no funcionan muy bien pero se adaptan muy bien a lo que viene siendo el dedo y todo bueno gente esto más o menos en un unboxing de este por lo menos unos control freaks para lo que viene siendo el mando de playstation 4 y se ven bastante bien como pueden ver diferentes sitios ángulos de una pegatina que yo le puse al mando ya que tengo la una de las playstation 4 con esto en un vinil en color rojo algún día la enseñaré bueno esto lo que hay y la pegatina de playstation 4 esto siempre se va esta cosita aquí muy buena mis queridos cóndor seguidores de youtube y otro unboxing más está en la logitech g920 yo tengo una cámara webcam que estoy utilizando actualmente pero esta otra la tengo para como estilo de decir backup o para cuando voy a hacer segundas tomas o algo por el estilo tengo un par de ideas con ella así que voy a poner el link en la cajita de comentario creo que fue 45 50 dólares que me costó en su momento siempre la consigue entre 60 69 cada vez se lo consigue creo que fue 42 dólares si no me equivoco 42 dólares la conseguí casi nunca la consiguen menos de 50 dólares así que eso fue una suerte que tuve ahí en ebay la caja está un poquito maltratada parece que en el correo no son muy amables con las cajas pequeñas pero parece que la pusieron bien aplastada miren esto como quedó yo espero que lo que hay aquí adentro funcione inclusive lo voy a abrir al revés pero que esté funcionando perfectamente la lo que viene siendo la la cámara y no esté fastidiada o rota que es lo que no me gustaría así que vamos a abrir la caja así que donde se vea porque cortarse de verdad no estaría muy bueno bueno estoy iniciando la caja vamos a sacarlo de aquí voy a ponerlo en el link en la descripción yo creo que esto está por lo menos tiene burbuja pero está bastante maltratadita bastante maltratada la caja esperemos que esté funcionando como se supone miren esto de verdad que le le aplastaron por todos lados sinceramente y eso que tiene este la burbuja pero la caja no me interesa como tal la caja no me interesa como pueden ver en 1920 se puede hacer streaming se pasen en casi yo creo que nadie usa escape ya escape skype mejor dicho así que más o menos hay diferentes especificaciones lo poquito se pueda ver en la caja ahí lo dice 920 720 creo que es 30 o no 60 frames pero ya yo tengo una así que vamos a sacarla de la caja está como que la caja bastante maltratada así que adentro de la caja ya no hay nada más vamos a ponerla por allí por lo menos está bastante bien bastante bien se ve bastante bien esperemos que funcione en el plástico vamos a sacarlo aquí de la caja poquito a poco poquito a poco la verdad no creo que se fastidie más de lo que está por lo menos en la caja está fastidiada pero aparentemente están muy buenas condiciones lo que viene siendo la cámara bueno está abajo ya se me cayó vamos a ver si con eso no se hay que fastidiar que como pueden sacar los cables de una manera que está un poquito difícil pero y una carga que está haciendo para acá pero es nueva como pueden ver tiene su plástico tiene todo la G920 está bastante chévere va a hacer un poquito de polvo que tiene ahí y es nueva aparentemente es nueva se supone que era nueva porque yo la compré y decía que era nueva pero la machucaron demasiado en el correo así que vamos a sacar este plástico que tiene por aquí para poder demostrarles lo que no hayan visto como son estas cámaras la mayoría de youtubers la están usando yo tengo una que la tengo hace como 2, 3, 4 años o 3 años más o menos y ya nunca he tenido problemas con ella es la que está chévere y esperemos que éste esté de la misma manera wow pero esto está para sacar demasiado difícil de sacar este plástico ahí está voy a pegarlo poco a poco está bastante durito el plástico ahí está voy a pegarse para allá no molestes como pueden ver se ve bastante chévere esto aquí se abre lo colocan mira tiene hasta el plástico aquí adentro se nota que nunca lo han usado escuchen escuchen ahí está tiré eso para allá y esto ustedes lo colocan en el monitor o en donde lo vayan a utilizar pueden ponerlo en un trípode también como pueden ver aquí tiene la rosca que está bastante chévere la pueden poner de diferentes formas esto es como un gancho que de verdad que está esto es como un soporte para que cuando tú lo pongas pues se mantenga ahí y esto aquí se mueve también miren esto aquí se mueve y lo pinchó en el monitor y queda bastante chévere la G920 HD 1080 miren donde lo dice ahí así enfoca esta cosa no enfoca muy bien que digamos pero ahí está ahí está gente bueno gente suscríbanse dale like sígueme en twitter en facebook google plus abajo en la descripción estará el unboxing de la webcam Logitech G920 Full HD así que nos vemos en la próxima gente link abajo en la cajita de comentarios en la descripción para que sepan dónde comprarla dónde adquirirla pero me salen 42 dólares casi siempre la consiguen 50 60 dólares está muy muy pero muy buen precio así que gente nos vemos en la próxima chaitos chau y 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